saludos amigos del canal dragón rojo imperial me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este vídeo donde les presento la figura de metal mode fabricado por hasbro de su serie victory royal del videojuego fortnite en escala 1 sobre 12 o de 6 pulgadas amigos draconianos esta figura del skin de este famoso videojuego en general está bien detallada o el nivel de articulación y está muy padre esta figura si quieren saber si recomiendo adquirirla más detalles de esta figura y calificación le doy los invito a que continúen viendo este vídeo y si les gusta darle like y si no les gusta también denle like y de una vez los invito a que se suscriban a este canal dragón rojo imperial si ya lo hicieron muchas gracias amigos los accesorios que incluye esta figura son interesantes que si se fijan en la caja vienen señalados 4 pero en realidad viene otro accesorio no marcado en la caja y vamos a ver los principales para comenzar vamos a ver su fusil o rifle de francotirador el cual recuerda netamente al que el famoso fusil de la marca barret o tipo barret pero eso sí la escala es un poco más pequeño puesto que el fusil que acabo de mencionar de francotirador es un fusil bastante largo aunque eso sí en toda la línea de fusiles de asaltos y rifles de francotirador hay distintos tipos y muchos son similares y probablemente no necesariamente tiene que ser inspirado este fusil en un barret puede ser inspirado en cualquier otro tipo de francotirador de rifle francotirador y no todos son armatostes de más de un metro y medio les muestro el acercamiento podemos ver que el color que te domina es un verde tipo militar y con color 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 carbón el resto del fusil está como pueden ver muy bien detallado el cargador la mira telescópica inclusive no se mueve lamentablemente pero esta parte es el tripié del fusil su cañón el otro accesorio es la mochila trasera que podemos ver aquí que en general el esculpido y las líneas de pintura son correctas con una antena de comunicación está padre esta mochila y viene con dos masas con espinas tal como vemos aquí y aquí está la segunda ahora bien amigos draconianos el otro accesorio que cuenta esta figura el cual no lo marca en el empaque es la pistola que tiene en su holster la cual se puede retirar aquí les pongo un acercamiento de la escuadra que es el accesorio extra de esta figura de el videojuego fortnite conozcamos su empaque el cual llama mucho la atención se ve un empaque moderno por los colores de fondo blanco con este color rosa y este amarillo donde vemos un dibujo del personaje una lamentablemente una pequeña ventana donde podemos ver nada más el la cabeza y parte del tórax de la figura no vemos la figura completa y lamentablemente hayan visto que hasbro ha tenido tendencia a cerrar cada vez la caja de sus productos hasta el estado actual donde ya nos vende sus figuras o sus juguetes en caja cerrada bueno aquí tenemos el nombre del personaje el de videojuego aquí tenemos muy llamativo el sello holograma donde vemos un código qr para ver la veracidad y originalidad de este producto el nombre del epic games y de hasbro bien hoy aquí vemos que pertenece a la serie victoria royal la otra cara lateral vemos la mano del personaje o del skin aquí vemos una imagen más grande del personaje del cuerpo completo y los accesorios y algunas recomendaciones de seguridad y de fabricación de metal mode y la otra cara lateral no es la tradicional carrera lateral plana sino forma dos triángulos muy al estilo de las nuevas cajas de black series o de la línea infiniti de dejas de halo de wiki cold toys amigos del canal dragón rojo imperial es hora que veamos las dimensiones que conozcamos el tamaño de esta figura y tenemos que mide 16 centímetros con dos milímetros o sea sobrepasa las seis pulgadas y si trasplamos estas dimensiones a una escala natural tenemos que el personaje mide un metro con 94 centímetros en una figura en escala 1 sobre 12 ya saben que la figura que comparo es el stormtrooper imperial de la marca también hasbro de su línea de black series en donde podemos ver que boca de metal es mucho más grande que el soldado de asalto del imperio y en escalas tenemos que el stormtrooper mide un metro con 83 centímetros mientras nuestro compañero como acabo de comentar o nuestra figura mide un metro con 94 centímetros en escala 1 sobre 12 claro ahora les pongo aquí otra figura tipo militar que es la guardia roja de cobra de la línea jojo classified el cual ya tengo una revisión de esta figura de este canal dragón rojo imperial lo cual los invito a que lo vean y que le den like si les gusta y si no les gusta también denle like y podemos ver que es un poco más alto el crimson guard de cobra más si lo comparamos con el gran jefe maestro de la marca wicked cold toys distribuido por jazwell es el master shift basado en el videojuego de hello 2 tenemos que es obvio que sobrepasa en dimensiones a sus dos compañeros y eso este master shift también se en escala 1 sobre 12 podemos recordar que el jefe maestro es un personaje muy muy alto y aquí tenemos al dark trooper también de hasbro de star wars the black service y vemos que es un poquito más alto que metal mode ahora amigos draconianos lo llamativo de esta figura es el traje militar el traje como bloqueado que prodemina en color gris la cara el casco metálico su chaleco también en color gris sus armas es una figura totalmente militar esta figura la están poniendo en promoción en las páginas en línea de distintas comercios y si tú quieres puedes comprar varios hacer un pequeño ejército o un gran ejército de soldados de este tipo militares modernos de hecho recuerda mucho a un personaje de jojo a una figura que ya está en el mercado de la serie de classified a firefly si no me equivoco ahora vamos a ver las articulaciones de esta figura para tal fin me pongo estos guantes no me gustan los videos donde salen los creadores de contenido con sus manotas con las uñas llenas de mugre de suciedad mal cuidadas y se ve mal entonces yo por eso me pongo estos estos guantes para darle un poco más de presentación a mis videos pero eso sí mis manos están en excelentes condiciones de higiene gracias a dios ahora tenemos aquí al figurín y tenemos que respecto a articulaciones la articulación de cabeza está limitada hacia arriba y hacia abajo debido a esta especie de bufanda que tenemos la articulación de hombro esta está buena se levanta hacia arriba y gira hacia los lados tenemos este en el antebrazo doble articulación en codo como podrán ver y articulación en muñeca tenemos también articulación aquí en la cintura y lo que es cadera también se mueve y en el muslo a medio muslo tenemos otra articulación doble articulación en rodilla articulación a nivel de la bota y articulación de los pies en general pues está padre el nivel de articulación de esta figura de acción bueno amigos vamos a mostrarles reclamiento a la figura mientras les comento qué opino de esta figura aquí les recalco algo que los ojos de mi figura es color morado he visto algunas reseñas en vídeo de esta misma figura y muestran los ojos de color rojo tal vez sea una variante pero en fin bueno amigos podemos ver que destaca bastante bien los colores del de la de la cabeza y de la parte esta de armadura del cuello un color un color acero opaco un color carbonizado tenemos su armadura las líneas de camuflaje en general está bien la figura ahora bien si tú me dices que si recomiendo que la adquieras yo te digo amigos del canal dragón rojo imperial si eres fanático del juego de fortnite pues si debes de tenerla si eres si te gustan coleccionas figuras de índole militar tipo yo yo en este nivel de escala definitivamente también debes de tenerlo puesto que es una figura que combina fácilmente con la línea de yo yo en escala 1 sobre 12 o de 6 pulgadas y de hecho puedes conseguir varias figuras y hacer tu propia armada aquí está padre el logo en color amarillo en su hombro ahora bien en general si te gustan las figuras de acción no está nada mal que la tengas en tus coleccionables sobre todo si la encuentras en promoción tal como la conseguí como yo la conseguí ¿es la réplica definitiva de este personaje? bueno hasta donde yo sé es la única figura que se ha hecho de este figurín entonces perdón este skin de fortnite entonces por lo pronto pues vamos a llamarla como la réplica definitiva ahora ¿qué calificación le doy del 1 al 10? siendo 10 una excelente figura y ser una pésima figura le doy una calificación de 8.4 sobre todo por los detalles o sea la calificación es positiva se lo doy por los detalles en color plata y camuflaje ahora amigos del canal dragón rojo imperial muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la siguiente revisión adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!